1. Reconocer las iniciativas del Gobierno de Nicaragua en llamar al diálogo nacional con todos los sectores de la sociedad, con la esperanza de encontrar una solución pacífica ante los hechos de violencia generados a partir del 18 de abril del corriente año. 2. Condenar que los grupos opositores golpistas utilicen el diálogo nacional promovido por el Gobierno de Nicaragua para tratar de legitimar sus acciones criminales, acciones armadas contra la población civil y policías, coludidos con grupos internacionales de crimen organizado y terrorismo para desestabilizar al Estado de Nicaragua. 3. Apoyar decididamente la reanudación del diálogo nacional, reconociendo la apertura del Gobierno de Nicaragua, quien ha invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a la Misión de Acompañamiento Electoral, MAE, a la Secretaría General de la OEA, la Unión Europea y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para acompañar y contribuir con la restitución de la paz y la seguridad en Nicaragua. 4. Reiterar su enérgica condena por todos los actos de violencia y violaciones contra la vida de las personas civiles y policiales, así como por los tratos crueles, inhumanos y degradantes, la violación al derecho de la población a la libre movilidad, educación y trabajo. 5. Alentar a las autoridades, procedan a identificar debidamente a los responsables a través de los procedimientos legales correspondientes en el marco de la legislación vigente en el país. 5. Condenar las acciones de grupos terroristas, particularmente lo ocurrido en el Empalme de Morrito, departamento de Río San Juan, quienes atacaron con armas de fuego, asesinando a cuatro oficiales de la Policía Nacional, a un maestro de primaria y provocando heridas graves a cinco trabajadores municipales. Asimismo, el secuestro, tortura, asesinato y quema de un oficial de la Policía Nacional en el municipio de Masaya, lo que demuestra la existencia de centros de tortura y asesinatos. 6. Instar al gobierno de Nicaragua y a todas las partes a que participen activamente y de buena fe en el diálogo nacional como un mecanismo para generar soluciones pacíficas y sostenibles en la restitución de la paz, la seguridad y el fortalecimiento de la democracia. 7. La democracia.